¿Sabes donde colocar la lengua de suegra para que te des suerte? De acuerdo al Feng Shui, el mejor lugar es la entrada de la casa para que proteja el hogar de las malas vibraciones. Atrae la buena suerte y las buenas energías y la fortuna. Además, limpia de la mala energía de otras personas o lugares que cargues al llegar a tu casa. Purifica el aire que respiramos porque absorbe sustancias tóxicas y devuelve a la atmósfera aire limpio. Es una planta muy fácil de cuidar y es tan resistente que la llaman la inmortal.